¡Gracias! ¡Ay, qué emoción! Gracias. Gracias al jurado. Gracias al festival por invitarme. Gracias a todo este equipo del festival que trabaja incansablemente para hacernos sentir también. Gracias, Susana Pego, por tu inmensa capacidad para comunicar. Gracias, Enrique Nicanor, por tu claridad y por tu cálidez. Gracias a Esteban Lleguer, director, por regalarme la posibilidad de este trabajo. Gracias a mi personaje, Julia, por contagiarme esa sed de justicia. Es un honor para mí tener un premio en el año que se celebra la diversidad. Quisiera que esto no sea solo una palabra bonita. Me permite extender el concepto de diversidad y que nos atrevamos una vez por todas a ejercer la diversidad étnica, diversidad sexual, diversidad religiosa. Porque la diversidad sea una forma de vida. ¡Gracias!